El Reglamento de la República El Reglamento de la República El Reglamento de la República Buen día y gracias por estar aquí No es una pena que estemos tan pocos estudios culturales En esta actividad de tremenda importancia El mismo Jesús decía que al principio fue el verbo O sea, el pensamiento, la oración Y después la acción Entonces es importante conversar, dialogar y debatir Los temas que tienen que ver con el quehacer cultural Nosotros como mismo dijo bien Almanza Vamos a enfocar desde el municipio Los derechos culturales Están consagrados en la Constitución de la República Y los derechos culturales son considerados como derechos humanos también En la página de Amnistía Internacional Si ustedes pueden entrar Se van a dar cuenta que se indica El derecho a la cultura De todos los ciudadanos del mundo Como un derecho inalienable Igual que el derecho a comer El derecho a la vida El derecho a tener una defensa justa El derecho a la no discriminación Por color, raza, género Y demás Particularidades del ser humano Entonces Tenemos los derechos culturales Bertrand Brecht En un poema Habla Que hay diferentes formas de matar al ser humano Se puede mandar con un cuchillo Quintar el pan Empujarlo al suicidio Ponerlo a trabajar hasta que se muera Hay formas de esas que no están prohibidas En el Estado En nuestra Constitución Entonces Si entendemos al ser humano Como un ser bipolar Que es físico Y también mental Algunos dicen que tiene alma Y los indígenas cuando se enferman Nazaren ha buscado con un abogoncito Porque es muy vivo Muy volante Y muy ligera Según Eduardo Balea Pero Entiendo Que el ser humano Nada más No es pan Que no es Solamente comida Que no es lo físico Sino también espiritual Sino también espiritual Entonces entra Lo que es la cultura Que es toda la cosa La forma Que nosotros hacemos Todas las cosas No todo lo que hace el hombre Es cultura Sino de la forma Que la hace De fecar Es una sede Fisiológica Pero la forma Que la hacen los pueblos Los árabes La hacen de una manera Nosotros hacemos otra La indígena La hacen de otra Es lo que es Conocido como cultura Un término Amplísimo Que podemos resumir En la definición De la UNESCO Que no es El interés ahora Pero Los derechos A un disfrute sano Al tiempo de ocio Para alimentarnos No para enajenarnos No para emburtecernos Sino a hacernos mejores ciudadanos Es un derecho Que todavía aquí En la República Dominicana Nosotros no hemos alcanzado Y un derecho Que nos corresponde Conquistar Si nos Si inscribimos Al municipio de Santiago El municipio de Santiago Es un municipio Muy original Era el segundo El segundo ayuntamiento De importancia del país Y si Trazamos un radio Desde el centro Del monumento Nosotros A 50 kilómetros Influimos Diferentes regiones Con Ahí Un compañero Para la cita Julio César Corral Dice El área De influencia De Santiago Tiene aproximadamente 50 kilómetros Y una superficie De 5.512 kilómetros cuadrados A barca 5 provincias 21 municipios Y distritos municipales Haciendo 42 sesiones Y 1562 parajes Estamos diciendo eso De una manera Egocéntrica De los santiagueros Pero mucha gente De Moca De La Vega De Puerto Plata Hasta de San Francisco De San Francisco Hacen vida Laboral Social O política Aquí en Santiago Y cultural Cuando juegan las águilas Hay gente que viaja A jugar a las águilas Cuando hay concierto En la gran arena Como el de Silvio Uno sigue De la presencia De la región También en Santiago Entonces Santiago Tiene esa característica Que por su característica Con la estructura De servicio Política Social Que tiene Hay gente De la periferia Que también viene Entonces Es un municipio Importante Dentro de lo que es El mapa geopolítico De la República Dominicana Y esa influencia No ha sido potenciada A nivel cultural Solamente para espectáculo Y el espectáculo Lo consideramos Como algo hedonista Donde la gente participa Se siente bien Y se da para su casa Lo vamos a ver luego En lo que son Los derechos culturales En el municipio Y como Hay que empoderar a la gente Para que la propia gente Haga Y ejerza Sus derechos culturales Y reproduzca Cultura Para espectáculo Y para beneficio También personal Las leyes que sustentan El derecho A la cultura Como bien dijo Almanza Están en la constitución En la nueva constitución De la República Una constitución Que nosotros cuestionamos Por algunos capítulos Que parece mucho La de Egipto La concesión de la vida Desde el nacimiento Desde que se engendra Y otros artículos más Que privilegian La acción presidencial En vez Del empoderamiento De la municipalidad Se está pidiendo Un 4% Para la educación Hay un 10% Para los municipios Para los ayuntamientos Y eso No se cumple Tampoco O sea Para que vertirse De amarillo y rojo Amarillo y colorado Para seguir pidiendo Un 10% Para los municipios Que no corresponde La constitución En el artículo 64 Es muy explícita Tiene 4 capítulos Sobre lo que es Los derechos A la cultura De todos los dominicanos Desde la promoción Desde Incentivar Desde Privilegiar Los dominicanos Por decir De los extranjeros De lo que no es Nuestra identidad Y un sinnúmero De leyes más Pero solosamente Se queda ahí No lo define Como derecho Del dominicano A disfrutar Plenamente De la cultura Un político Por ahí decía Que es un pedazo de papel Lo que estamos citando Ahora Nosotros asumimos Como la carta Mán Lo que nos rige También está La ley de cultura Que es una ley nueva Que define También los derechos Del individuo Al disfrute De la cultura Al disfrute De las artes Y al disfrute De todo lo que Tenga que ver Con identidad Pero hay una ley Que es la que No vamos a fijar más Que es la La ley de los municipios Del Instituto Nacional De los municipios Que define Competencia propia Al ayuntamiento Eso es el artículo 19 Si usted la ley Se puede conseguir Ahí habla Los ayuntamientos Tienen Responsabilidades mínimas Saben que hay muchísimos Ayuntamientos Que son muy pequeños Y tienen un departamento De cultura Que no funciona O hace pocas cosas Nosotros Desde el Ayuntamiento Santiago Hay algunos ayuntamientos De diferentes municipios Que nos piden Ayudas Asesorías Actividades Por el poco Presupuesto Que tienen Y tampoco Por el poco Personal Que tienen Para las actividades Culturales Pero en la cápita H En el artículo 19 Se le dice Que debemos preservar El patrimonio histórico Y multicultural Del municipio En el artículo 19 Para fuego Dice Promoción cultural El deporte Y la recreación En el acápita H Dice Promoción y fomento Del turismo Que tiene que ver Con el turismo También cultural Y en los servicios Municipales mínimos Se queda Ya en los ayuntamientos Pequeños En la creación De una biblioteca Municipal Como el más Asistó Los diferentes fondos Que se destinan El destino De los fondos Municipales Hay un 25% Para gastos personales De la alcaldía Un 31% Para actividades Que tengan que ver Con el funcionamiento Municipal Recuerda de basura Cambio de bombillas Al faltado De algunas calles Donde se pueda Y un 40% Para obra De infraestructura Adquisición Construcción Modificación Modificación Nueva Y un 4% Para programas educativos Género Y salud No contempla Cultura Cultura Se contempla Ya En los ayuntamientos Grandes Donde Después Los programas educativos Consisten en becas Que se le daban A los estudiantes A los estudiantes Algunos meritores En algunos casos En otros Por politiquería De muchos Y el programa De género Que es un programa Obligatorio A la de la dieta A veces lo asumen A veces no Y la salud También ayuda Algunas y otras Recetas Aunque la Nueva alcaldía De Santiago Está En la construcción De una secretaría De estado De salud Municipal Que conlleve Más lo que La prevención Que la curación Entonces De ese presupuesto El 4% De ese presupuesto Se divide Entre esos tres Y a Cultura Se le da Un presupuesto El presupuesto Que nos asignaron 20 años Fue en casi 5 millones Y pico Pero eso Conlleva 3 millones Y algo En nómina Y 2 millones Y algo Para actividades De proyectos Y acciones Culturales Que es muy poco Para una Una región Con una cantidad De habitantes Que según El último censo Se acerca Al millón De habitantes Y con problemas Graves Un 10% De analfabetismo En algunos casos 14 Nosotros Del ayuntamiento Tenemos una Política cultural Basada En 12 ejes Uno Es la Descentralización Nosotros creemos Que la actividad Cultural Está concentrada En el campo urbano Donde la gente No vive Yo estaba preguntando Al del supermercado De cómo le van Las ventas Dice que la gente Se ha ido por aquí Entonces tenemos Casa de Altra 27 Centro de la Cultura Palacio Constitucional Ministerio Ica Coordinación Y arriba El monumento Y el teatro Y más arriba El centro León Entonces vemos Que la gente No vive ahí La gente Está viviendo La mayoría De gente El 25 35% Viven sin fuego En Pekín Y en la zona norte Entonces No hay infraestructura Ni proyectos culturales Para satisfacer La necesidad De la gente Entonces planteamos Eso Como Ir A la comunidad Las actividades Nos realizamos A veces Tenemos que sacar Los muchachos De tanto que hay Porque el hogar No está rápido Ya no hay cine En la adería Marisa La Cerrado Donde íbamos nosotros Ya no hay cine En los barrios Había cine En cada barrio Había En la cercanía Cine Cuando el Santiago Era más pequeño Y no hay ese tipo De actividad Nosotros creemos Que debemos Democratizar la cultura Nosotros hicimos Una asamblea De 119 gestores Municipales Para la aplicación De un plan de trabajo Para el presente año Eso lo hicimos En noviembre Muy agremal Invitamos al ayuntamiento Y le presentamos Un plan Que hicimos gestores Y fue modificado Enriquecido Y por ese plan Estamos viviendo Participación activa y consciente Si llevamos una obra de teatro No solamente hacemos La obra de teatro Sino que también Hacemos Una especie de teatro Fórum Donde la gente Comente la obra Critique Porque presentaron una obra Y que la gente se había Para su casa Si entendió O no entendió O si le gustó O no le gustó Y promoviendo La identidad nacional Y lo que es La identidad del municipio El orgullo De ser santiaguero Que es uno De los empoderamientos Que tienen otros pueblos En ventaja A nosotros También la diversidad cultural Un respeto Porque la diversidad cultural Hay diferentes formas De manifestación Incluyendo las modernas Con un respeto Entendiendo que Todo lo que viene del pueblo No es popular También está la popular Y nosotros estamos Rumbando ese camino Por ahí Y estamos Concentrados en la formación Formar Grupos de teatro Grupos de Grupos folclóricos Empoderando a la gente En lo que es la cerámica En lo que es La gráfica En lo que es el audiovisual Que es una de las De las cosas que a la cual Le encanta La juventud Las imágenes Entonces tenemos que Canalizar El trabajo por ahí Y defendiendo Lo que es la cultura Nacional popular Un concepto Que Podemos discutir Pero lo que es nacional Y lo que es popular Tenemos definiciones bien claras Ante Una No es el concepto No es para la de De penetración Y hay un mundo globalizado Donde todos tenemos Tener un ascenso A los medios de comunicación Y podemos ver Un concierto en vivo De Residente Valle 3 en Colombia O O de un grupo Induro En Nueva Delhi Ese concepto De penetración No lo es así Pero hay imposiciones Culturales De los medios de comunicación mundial Con perspectiva de dominación imperialista Y eso lo tenemos bien claro Y cogemos lo bueno de afuera Pero también lo bueno de adentro La mayoría de los pueblos Ahora en esta época De globalización Se han afincado En sus raíces Por eso vemos Músicas celtas En esta época Que están tocando Las raíces de ellos Ante la globalización De que el pantalón chicle Y el gym Es la nueva universal De que el pop Es la música Que hay que escuchar La gente busca su merengue Busca su primprim Busca su cará Busca sus raíces En toda parte del mundo Y eso se da En Canadá En todos los lugares En el que va La gente está buscando Sus raíces Como una forma de Ante esta globalización Identificar Identificarse Nosotros luchamos Y decimos Que hay una ausencia De una política cultural municipal Que no es en base A actividades ciegas Y actividades sin objetivos Que vamos a modificar El quehacer cultural En Santiago Y vamos a devolverle A la gente El derecho A reivindicar la cultura Con un bien Y también Como el pan Hay un Hay un relato De De poeta Español García López Inaugurando Una biblioteca En Granada No sé si lo han leído Se llama Medio pan O un libro Que él dice Que él sufre Por la gente Que tiene Conocimiento Deseo de conocimiento Hambre de conocimiento Que por la gente Que tiene deseo de un pan Porque el pan Lo consigue más fácil Pero ese Ese que tiene Habidez de conocimiento Sufre toda la vida Si no lo consigue Y cita El doctor Yecky Que estando preso En la ciudad de ella Lo que pediera A la familia Mándame el libro El libro El libro Entonces Esa dicotomía Entre Lo físico Y lo espiritual Perferior al espiritual Nosotros creemos Que debemos tratar A la gente Como ciudadanos Y que la gente Debe reivindicar Sus aspectos De ciudadanos No de pobladores No de números No de sectores Que no aparecen En la cifra No de sectores Que se le Se le criminaliza El que vive Sin fuego El que vive En Navarrete El que vive De tal sitio Que la policía De la cédula Lo revisa Entonces Son sectores Criminalizados Por el Estado Nosotros creemos En los medios Ambientales Tiende A marginarse De la política Y asume Indica No criminalizando El que usa La piedra Lo que dice Lo que dice Entonces Hay una relación A ver A ver Que despecen Que despecen La actividad Cultural Que despecen La actividad Municipal A solamente Esos servicios Con la serigrafía También convertirse Es un producto Y vivir De hacer serigrafía Entonces Ese empoderamiento Que nosotros Estamos predicando Es fortalecer La cultura En el municipio Deben tenerse en cuenta Nosotros aquí Tenemos potencialidades Enormes Como el carnaval Y otras manifestaciones Como la salve Otras manifestaciones Como el merengue Muchísimas manifestaciones Que no han sido Que no han sido Proyectadas Para Generar recursos Y ve Que la cultura Va De la mano Con el desarrollo Económico De los pueblos Si el desarrollo Cultural El desarrollo Económico Es ficticio Es un desarrollo De servicios Y telecomunicaciones Como que tienen Presenta aquí De dos números El desarrollo Cultural Conlleva A que El individuo Satisfecho Culturalmente Que su tiempo De ocio Sea para Crecer Es diferente A una gente Que no sabe leer Que no sabe escribir Y que tiene Dinero en la mano Es un desarrollo Falso El desarrollo Económico Si no va de la mano El desarrollo Cultural Es un desarrollo Falso Entonces nosotros Promovemos eso Y creemos Que el desarrollo Cultural Que beneficie A la grande mayoría Y cumple dice La ley municipal A los sectores Con menores Posibilidades De ingreso A los sectores Más vulnerables A la niñez La sanidad Los impedidos Que sea integral Sin discriminar A nadie Por su condición Física Por su color Por su raza Por su condición Social Económica Es el camino Que debemos Asumir En nuestro municipio Muchas gracias La primera actitud Que tienen los sectores Culturales Frente a los medios Es decir Estamos hablando De los medios Tradicionales Que lo de la web Es otra cosa Es más democrático Es más fácil Es más directo Es más gratuito Pero también es riesgoso Porque se pasa Mucha información Mal estructurada Plagiada Falsificada Copiada O alterada Porque es tan fácil De hacerlo Porque no hay supervisión No hay una orientación Profesional Que permita La canalización De esos Contenidos Que es posible Hacerlo Sin ser periodista Pero que requiere Un cierre Una cierta visión Ahora Frente a los medios Tradicionales Estamos hablando De radio Las radios informativas Ahora que tienen Más que nada Más que los noticiarios Los programas De comentario Caemos mañanas Que se han hecho Muy famosos Y muy incidentes Y cuyo poder No debe ser Desdeñado Para la difusión La producción Y la educación Cultural A través de ellos Por muchas Malas palabras Que digan Son un poder De comunicación Extraordinaria Hay que buscar La manera De tener a ellos Y de hacerse De hacer que sea Democrático El acceso A esos medios Igual pasa Con la televisión E igual pasa Con los medios Por eso La importancia De la permanencia De aparecer Y tener Un despliegue En los medios Por eso Es tan importante O sea Hay muchas maneras De ver De concebir eso De personalidad Para ensalzar Nuestro ego Los periodistas Hemos cometido El gravísimo error De suponer Que somos Talentos Y que somos Artistas Y no somos Ni talentos Ni artistas Son cuadros Técnicos Profesionales De la comunicación Asalariados En la mayor parte De los casos Que solo tenemos En esos lugares Gracias En los medios De comunicación En términos laborales La puerta Para irnos Con la comunicación Y cuando nos voten Ya nadie más Los va a buscar Sabemos Que es una especie De Utilizar De utilitarismo Creativo De utilizar A quien está ahí Para difundir Mis cosas Eso lo tiene Todo el mundo Tanto los gestores Culturales Como los empresarios Como los políticos Te van a buscar Si tú estás En un medio incidente Te van a invitar A todos Si tú estás En un medio incidente Te van a buscar Si tienes Una marca Respetable Si tu credibilidad Que es el único Capital Que hay que Recordar Es positivamente Valorable Entonces Comienza por establecer Que en los medios Tradicionales Hay La que existe Lo que yo lo defino aquí Un espacio habitable Debo esa creces Un espacio habitable Para la gente Para sus organizaciones Para sus Líderes Comunitarios Para sus artistas Para todos Hay un espacio Que se puede Perfectamente Aprovechar Que es Dable de utilizar Basta Con tener Una cierta Destreza Y sentido De oportunidad Todo Lubricado Con un poco De inteligencia Con eso Es suficiente No es verdad Que a los medios No les interesa La cultura A los medios No les interesa Nada Los medios Son medios Para transmitir Cosas a través De ellos Que sepamos O no Llevar De una Responsabilidad No condenen A los medios Porque no No sigan diciendo No que ahora Casi ha desaparecido Todo su elemento Cultural Yo tengo una conferencia De eso Ahora Hay más Espacio Dedicado Y no son Culturales Son de Promoción A la Difusión De actividades Del agendario Cultural Que no es lo Menino Aquí hace Muy poco Periodismo Cultural Y ahora Y ahora Hay muchísimos Repasos Hay Suplementos Miren Aleito Para ponerle Un ejemplo De un libro escrito Y así Hay muchos Otros medios Que tienen Páginas A veces No es un Suplemento A veces Son páginas Que son Accesibles Suplementos Semanas Del Nacional Las páginas Que dedica Que dedica El listing A eso Que las páginas Que tiene Diario Libre Que son muy Cerradas Porque tienen Un criterio Más elitista En cuanto a las Firmas Hay que ser Muy firma Para publicar Ahí Es verdad Eso es su Derecho También Entonces ¿Qué hay que hacer? Buscar la manera De ser Inteligentes De no seguirnos Quejando De que no nos Publican Adelantemos Los materiales En forma Y manera Tal Que nos resulte Interesante Apropiado Adecuado Eso quiere decir Que nos Demanda Una especie De preparación De gerencia De contenido Que es una cámara Y puede ser Que el tema Sea tan bueno Que eso Consiga Primera página No periódica Pero no Pensamos En los espacios Pequeños En la parte Cultural Depende De como Lo abordemos Y para abordar Eso Es fundamental El criterio Del contacto Cualificado Aquí hay un capítulo Completo Para eso El contacto Cualificado Es una persona Que está en los medios Que es sensible A la problemática En el caso Por ejemplo De aquí De Santiago Yo sostengo Que Rafael P. Rodríguez Que está aquí Y que lo manejamos Muy bien Al comienzo Es un contacto Cualificado De la cultura Porque él es un intelectual Él dice que no Que no es ningún escritor Que no es nada Pero yo creo que Tiene unos valores Y una capacidad De trabajo Independientemente De lo que ustedes puedan pensar De su personalidad Que es muy chocante Para mucha gente Yo lo admiro bastante Pero ese es un contacto Cualificado Una vía de entrada Entonces no se dirija A quien no tiene Esa sensibilización Traten de establecer Un espectro Los psiquiatras Le llaman RAPOR Que es la relación Creativa Médico-paciente Una especie De rapor De relación Productiva En la que ustedes No tengan que incurrir En financiar a nadie Porque lo vaya a cobrar Para pagarles Para pagarles Por publicar Sino que ustedes Vayan involucrando Haciendo Que esa persona Vaya sabiendo El presidente De la red dominicana De cultura local Está aquí Para tratar ese punto Vamos a recibirle Con un aplauso Muchísimas gracias Siento lo de la La presión Del tiempo Lo de la hora Pero de verdad Es un poquito Complicado Ha coincidido Todavía con una dinámica Bien difícil Allá en Santo Domingo Con diferentes actividades Estábamos terminando Queriendo también Jalar y la ver para allá Pero no podíamos Dejar de estar aquí Compartir con ustedes Algunas ideas Lo de la red cultural Es un espacio Que por primera vez Será en República Dominicana Y nosotros entendemos Que esta es una gran Oportunidad Que no la puede perder El movimiento cultural Es la primera vez Que en República Dominicana Se da Un inicio Y Un proceso Bastante significativo De articulación De De distintas instancias Organizaciones Instituciones Lectores Animadores Artistas Que hacen Acciones En Diferentes Regiones Del país O sea A nivel local Regional O nacional Depende De los niveles De incidencia Que van a tener Cada una De las instituciones O organizaciones Que están Esto es un inicio Simple y nada O sea Estamos comenzando Un proceso Porque Esto es importante Definirlo Y decirlo Con mucha precisión A veces Lo que no No hemos Podido lograr Durante décadas A veces Le pedimos A un espacio Nuevo Que lo pueda Realizar En dos o tres años La red cultural Todavía Hoy En estos días Cumple Dos años Y medio De darse La asamblea Fundacional De la red cultural O sea Que es algo Que está Naciendo Y que es una Responsabilidad Colectiva Por el concepto Mismo Precisamente De descentralización Y de democratización Que se plantea En su dinámica Porque solamente así Va a tener Significado Y trascendencia Si no Simplemente Se va a quedar Como una oficina O un equipo De personas Que pueda estar Ubicado en Santiago O en Santo Domingo Y que no puedan Transmitir Su visión Hacia una construcción Profundamente Colectiva La intención es eso Hacer una apuesta En común Un espacio De coordinación Un espacio De comunicación Un espacio Para comenzar A romper La dispersión Orgánica Que todavía Está en movimiento Cultural A nivel nacional Y de manera Muy especial Poder Comenzar a construir Definir Y poder implementar Políticas Estratégicas Culturales Con ese sentido De colectividad Hasta ahora Es la primera vez Que el movimiento Cultural Logra Definir Políticas Estratégicas Como el caso Que nos concierne hoy El tema de los derechos Culturales Que fue trabajado Durante nueve meses Con grupos De especialistas Antropólogos Sociólogos Historiadores Abogados Lectores Artistas Todo Y construimos La propuesta De articulado Para la nueva Constitución Y luego Hicimos también Todo el momento De socialización Con el movimiento Cultural Y finalmente Entramos en un proceso De lobby De cabildeo Con la Cámara De Diputados Con los senadores Con los partidos Políticos Que tienen incidencia Dentro de la Reforma Constitucional Y al final De cuenta Pues Fue la aprobación Por unanimidad De la propuesta Elaborada Por la red cultural Y tenemos ya Una herramienta En la constitución Ahora Nos toca Un nuevo proceso De la propuesta De la propuesta De la propuesta De la propuesta